Miren amigas, voy a limpiar lo que es allí, ve. Todo eso, ya salió el sol. Todo eso voy a limpiar. Voy a tratar de cortar la grama, barrer allá, barrer todo allí, la entrada, todo, y cortar la grama. Así que lo voy a parar por aquí. Hay disculpas por la bulla, pero no lo puedo evitar. No se puede evitar, así que ahí me van a ver como pueda qué es lo que yo hago. ¿Ok? No se puede evitar, no se puede evitar. No se puede evitar, no se puede evitar. ¡Suscríbete! 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 Primero voy a cortar lo que es las plantas. Vénganse. Porque es allí. ¿Qué es allí? Así que... . W ... ... ... La ciudad de Guadalupe 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que les haya gustado. Yo no soy jardinera mía, yo como pueda, la única que no quiere es montarracal. Vea, tengo menta sembrada, pero eso tengo mucho cuidado en qué es lo que voy a cortar, porque no voy a frear mi menta. Así que Dios me lo bendiga y nos miramos mañana. Gracias. 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 limpia la gente me queda viendo y está con quien habla qué dicho pero nada que es para mí mi youtube vídeos así que espero le guste hay disculpa la bulla y bueno nos va a llevar para allá adentro voy a ir a traerla voy a dejar esto allá adentro mira traer la escoba